buenas amigos qué tal cómo estamos bueno pues un código para un vídeo en este vídeo vamos a asignar el código f28 en nuestra caldera bayan ecotec pro a qué puede aludir el f28 bueno por más intentos que hace la máquina de arrancar bueno pues no no se pone en marcha que nos puede estar pasando bueno que no tengamos gas siempre tenemos que mirar esto puede pasar infinidad de cosas el o que si haya gas y no pase el suficiente que el filtro de regulador de gas este sucio ya sabéis que es una mallita muy fina y hay veces que no han hecho un barrido correcto de la instalación del gas y cuando hemos soldado con la autógena pues se ha producido como sabemos en el interior del tubo una cascarilla esa cascarilla va directamente a parar al filtro de del regulador bueno pues desmontamos el regulador ya me encontré en varias ocasiones con eso es raro el instalador que hace un barrido correcto de la instalación de gas de la tubería de cobre y luego ya pone el regulador entonces mirar bien ese filtro esa mallita que va en el regulador también puede haber suciedad en la cámara de combustión recordemos la sonda de ionización puede aludir a la misma placa electrónica son ya sabemos que los códigos de gas en las calderas los códigos de error son orientativos la válvula de gas nos puede estar fallando mirar siempre también la toma a tierra muy importante que tengamos en cuenta estos detalles ya sabéis que trato de orientar o pero que un código de gas recordemos que no es definitivo nos ayuda a ver por dónde van los tiros vale amigos es el del que hemos hablado el f28 en nuestra caldera bayan ecotex pro chao bueno